Hola, somos estudiantes de Pablo Picasso High School en Málaga. Queremos aprender sobre los países europeos y sus culturas. Estamos esperando a vernos pronto. Buenos días, me llamo Javi, soy Alec David, un estudiante de la Universidad de Pablo Picasso. Buenos días a todos y a todos los estudiantes de la Universidad de Pablo Picasso. Buenos días a todos, y a todos los estudiantes de la Universidad de Pablo Picasso en Málaga, España. Nos gustaría participar en el proyecto de la Universidad de Pablo Picasso para aprender nuevas culturas y idiomas. Estamos deseando recibiros aquí, pero no usen te compasen. ¡Sidu Zoom! ¡Hasta pronto!